¡Capa América! ¡Rios y Cali! ¡Cristiano, salió del closet! ¡Que no, Piqué! Aquí me siento cómodo y seguro. Además, Shakira tiene cosas muy lindas aquí. ¡Piqué! Ronaldinho, ¿pero qué haces aquí, tío? Vine a verle en un cofín y decidí pasar a visitar a mi mejor amigo del Barça. ¿Pero cómo estás? ¿Qué tienes? Hombre, que Cristiano no quiere salir del closet. Bueno, con eso lo sabemos todos. No, no quiere salir de ese closet. Que como el tipo no ha marcado, piensa que su carrera está en decadencia. ¿Sabes lo que yo te quiero decir? Y si mi carrera se termina, voy a volver a ser pobre y feo, como antes. Déjamelo arreglo. Hablamos el mismo idioma. Claro, ¿el portugués? No, no, no. El idioma que todos los jugadores futbolistas nos interesa. Fama y dinero. ¡Sí! Te escucho para Cristiano. Cristiano. Tuvía su carrera se ha acabado. No. Cuando en realidad apenas empieza. Yo conozco un lugar maravilloso. Un lugar donde todos los jugadores en decadencia todavía pueden chingar. ¿Y dónde es eso? ¿Cómo se llama? México. México. África. No, no. México. Mezcal. Gusalo adentro. Es un lugar donde ellos me invitaron a jugar. Bueno, jugar es una broma, ¿eh? Porque en realidad yo organizaba unas fiestecillas y un vacilón me pagaban un dineral. Bueno, si no me quise a mí, pregúntale a mi amigo aquí ya. ¿Qué se le está pasando bombas en Tigre? Güey, bueno, a mí. Y yo estoy en mi mejor momento, ¿eh? Pero ya no me tengo que Xboxar tanto. Luego con esta nueva regla 18 es más fácil jugar en México siendo extranjero que siendo mexicano. ¿Y no piensan que después de menudo polvo que le ha puesto Chile a México deban de cambiar la reglamentación para que mejoren los resultados en la selección? ¡Vámonos a México! ¡Vámonos! ¡Momentitos! ¡Momentitos! Si quieres ir a México tienes que cambiar tu número del 2A. Tienes razón. ¡Voy de vuelta al closet!